Pues ya me trajeron la comida, estos son mis tacos que pedí, no sé por qué. Llegamos chicas aquí a la de Social Security Administration. Para lo de mi marido que viene a sacar su Social Security. Muy buenos días chicas, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron chicas y chicos? Aquí andamos, vine con mi marido a comer o almorzar. No, son las 12, ¿verdad? Son las 12. Ajá, este aquí, a este lugarcito que se llama Fussies Taco Shop. Ahorita les enseño ya adentro cómo es este, pero ahorita nada más les quería saludar y desearles muy buenos días. Ya saben que muchas bendiciones. Y ahorita déjenme volteo para enseñarles dónde ando. Vine aquí a almorzar, bueno a comer, ya se nos ha ido tarde, pero también vamos a ir a dónde. ¿Dónde vamos a ir así? Social Security Administration, agaramos Social Security. También vamos a ir a dónde dijo mi esposo. Necesitamos eso, pero déjenme, los dejo porque ya me anda de hambre. Ya saben que los nuevos, si están viendo este video por primera vez, mi nombre es Judith. Este, mi vlog es, te muestro un poco de mi diario de vivir aquí en Estados Unidos. Vivo en Dallas, Texas y ahorita voy a salir aquí a un lugar chiquito. No está muy grande, ¿verdad? Este, para comerme unos tacos, pues sí, tacos. Ahorita nos miramos entonces, déjenme volteo la cámara. Pues aquí vamos chicas, me voy con mi marido. Venimos a ver este restaurante, yo creo que sí, miren. Vamos a estar, venimos aquí. Aquí estoy chido. Aquí me miro. Aquí está, vine con mi esposa, yo. Aquí está, vine con mi esposa, yo. Aquí está, chicas, este café, nos vamos a ordenar, todavía nos den un gusto. Aquí está, a ver, aquí vamos a pedir. Miren este. Miren la botellita. Miren la botellita. Miren la botellita. Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver cómo le va a hacer. ¿Está bueno? ¿Está bueno? Sé que sí está bueno, pero yo lo voy a meter mano. Miren, aquí ustedes ya saben que provechitos están comiendo, almorzando, desayunando. Déjenme comer con él y echarme una plática con él. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Llegamos, chicas, aquí a la de Social Security Administration. Para lo de mi marido que viene a sacar sus ocios y quiere y que lo necesita. Déjenme los llevo. Y nos bajamos y nos bajamos y nos bajamos para ir con él porque quiere que lo acompañen. Y vámonos viendo para que miren. Ya está poquillo nublado. No, miren, miren si van a ir con él. Y nos bajamos. Miren aquí un chico sin mostrar Voy a ir a comprar Ay, soy nerviosa Voy a ir a la bolsa Mi marido va a ir a comprar algo aquí en el restaurant Miren, miren, miren Miren, miren, miren Miren, miren Miren, miren, miren Qué ricos están esas donas, Mauricio Que se me pega Iba a ir a agarrar algo de los pistachos Pero siempre no, se me hace que no No lleno porque este hombre ya se me fue para allá Para apagar ¿Dónde están los pistachos? Ay, estos me encantan, chicas Este de De sandía Este me encanta Pero ya está ya mi hombre Ya se me fue para allá ¿Dónde están los pistachos? Ay, no encuentro los pistachos Yo creo que ya mejor me voy Porque este ya se fue y no encuentro los pistachos Y este fue a apagar No encuentro los pistachos Ni modo Ya me voy mejor Este hombre ya se me fue a apagar Y ahí ya se me formó Pues bueno, chicos Vamos a ir para allá afuera Mi esposo le anda echando Fuimos ahorita a la Walmart Y no les grabé Pero fue a comprarle la medicina A las plantas O no sé Bueno, me dijeron que no le echara medicina O que a lo mejor porque le echaba Me pago el foco Por mientras estamos allá afuera Vamos a ir allá afuera A ver lo que está allá afuera Con la niña Déjenme salgo El que es el trago Miren ya como están las plantas Aquí ya bien grandes Están bien grandes las plantas ¿Se acuerdan que les enseñé? Estaban bien chiquitas Y ya están creciendo bastante Déjenme poner Así Esa es Penélope Aquí estamos afuera Chicos Mi esposo ya anda echándole Todavía anda echándole Medicina a las plantas Él me viene y me sentí un ratito aquí Está bien agradable que fuera Pero no sé Creo que están aventando Como cala Ya de aquel lado Y me está calando los ojos Y la garganta Mi esposo que se siente raro Ay Ay Te da Lo hiciste como si era el trampolín Sí Sí no puedo parar el teléfono hola chicos como están aquí ando en la biblioteca buscando libros para Penélope porque ella es la que quiso venir para acá aquí anda, mirenla, ahí anda buscando libros, pero está súper lleno de lugar, está súper súper lleno, pero aquí andamos ¿ese también lo va a llevar? sí, ahí está y este, ya agarro unas películas pero yo creo que ahorita ya voy a hacer check out porque hay demasiada gente aquí está súper lleno ¿vó mamá? y aquí ando todavía está súper lleno súper lleno está súper lleno aquí, pero miren déjenme volteo, está súper lleno pero pues igual mis chicas tenían que entregar libros y todavía este entregar libros y agarrar más libros porque ya se ve creo que se me venció un libro nada más porque llevan bastantes libros pero pues aquí ando con ellas déjenme turno al viejo porque este pues aquí ando también grabando miren para allá están todos ahí leyendo están bien ocupados pero déjenme los ver miren este es el área donde agarramos bastantes películas ahora que está de vacaciones la PNLP aquí hacemos check out para los libros pero aquí puedes rentar todas estas noobies todas estas películas las puedes rentar es lo que hicimos ellas vienen también tienen de action entonces están buenas están buenas las películas y pues nada más las rentas y las tienes que entregar te dan mucho tiempo para entregarlas pero pues aquí andamos otra vez ya saben en la biblioteca tratando de ver qué vemos bueno ellas van a agarrar libros pero ya me voy porque mi esposo me está esperando allá afuera miren está bien nublado el día pero en un rato más las miro déjenme seguir para poder chequear los libros mira esta película está buena esa de de aquí me parece que va a llover yo no sé está como bien nublado allá afuera a ver no hay fila para hacer este mira allá está Ashley Ashley ¿ya? no déjenme voy para allá para arriba vamos a hacer un elevador chico de aquí vamos a ver de la librería para ir ahorita arriba con este con mi niña que anda de aquí de qué lado hay arriba que déjenme voy porque este para irnos ¿qué es? ¿qué es? aquí ahí viene vamos aquí todavía chicas este vamos a hacer chequeo con los libros pero está pero súper lleno y este bien alta fila pero yo creo que hay otro espacio de aquel lado donde podemos hacerlo este vamos a ir a ver a ver si nos pueden hacer yo ya encontré este lugar que está vacío pero qué raro porque todo está bien lleno para chequear me hitme into jail la ¡Gracias! Miren chicos, hoy preparé flautas de carne picada con papas y aquí hice caldo de algóndigas porque mi niño, el grande, anda un poco enfermo. Sí, la niña también quería caldo con algóndigas y hice caldo de algóndigas y flautas de carne picada con papas, ya saben, pues provechito. Y les comparto nada más lo que hago de comer, que alguien ya me dijo que por qué no ponía videos de recetas, pero pues no sé, siento que no es lo mío, pero como quiera, miren, les comparto lo poquito que hago. Hoy se preparó esto de comer, son flautas con carne picada con papas y ya saben chicos, provechito y muchas bendiciones y en un rato más los saludo y gracias. Pues ya llegamos al parque para atraer a las chiquillas, pero miren qué bonito está aquí, se siente bien padre, refresco, bien boscoso. Pues ya llegamos chicas al parque, este está haciendo un calorón inmenso, estas chiquillas ya salieron de vacaciones y aquí estamos en el parque, ahí anda mi marido en la bici. Pero qué bonito se oye, qué bonito está aquí, miren, aquí el hombre ya anda en la bici. Y estas niñas se están asando, yo les dije que está bien caliente, pero bueno, digamos, aquí está la sombrita, pero está caliente. ¡Gracias!